Con el permiso de la mesa, quiero saludar con mucho cariño a mis compañeras y compañeros diputados, al público y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Como dijo Charles Bukowski, darle a un hombre cuatro paredes y moverá el mundo. Hoy estamos aquí para hablar de uno de los derechos más sagrados, esenciales para la dignidad humana. El derecho a una vivienda adecuada y segura. En nuestro país, el trabajo de millones de personas es la fuerza que sostiene la economía. Construye comunidades y alimenta sueños de un futuro mejor. Pero el esfuerzo diario de nuestros trabajadores y trabajadoras solo puede ser honrado cuando tienen un hogar digno donde descansar, donde ver crecer a sus hijos y donde construir una vivienda con estabilidad y seguridad. Sin embargo, en México, 34% de las personas trabajadoras todavía enfrentan condiciones precarias de vivienda. Muchas familias ven cómo sus ingresos son devorados por rentas que asfixian su economía, mientras otras luchan por años para acceder a un crédito accesible que les permita tener un hogar propio. La iniciativa que presentamos hoy busca ampliar esa realidad, representando un compromiso histórico con la justicia social a través de un modelo justo y accesible. Proponemos un Fondo Nacional de la Vivienda, un mecanismo que permita a las empresas contribuir a una causa colectiva, asegurando créditos con tasas preferenciales y mensualidades que no excedan el 30% del salario. Esto es más que un simple dato, es la promesa de una vida mejor para millones de familias. Esto no es sólo una propuesta legislativa, es una promesa de cambiar vidas, de asegurar que millones de familias puedan decir que tienen un hogar donde sentirse seguras y protegidas. Entonces, hoy estamos dando un paso firme hacia un país mejor y más justo, un país donde el derecho a la vivienda se honre, donde el sacrificio de nuestros trabajadores y trabajadoras se vea recompensado con dignidad, porque la vivienda no es un lujo, es un derecho que nos define como sociedad. Juntas y juntos, estamos construyendo un México donde el bienestar y la dignidad sean una realidad palpable, donde el esfuerzo de cada trabajador sea valorado y protegido con justicia. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias.